Hola, soy Anel Sánchez Cortés, soy originaria de Reforma Agraria Integral y estudié en la Escuela Preparatoria Comunitaria José Martí, que se ubica en Iscuatán. Soy licenciada en Comunicación por la Universidad Mesoamericana Oaxaca y es un logro que alcancé gracias al apoyo de la prepa porque fueron ellos los que me gestionaron la beca. Lo que me gustó de la prepa es que nos enseñan a ser estudiantes independientes y a desarrollar nuestro nivel de análisis. De las experiencias más bonitas que viví en la prepa fue el haber sido coordinadora de la revista Utopía. Recomiendo ampliamente estudiar ahí porque la educación es muy completa y recuerden que no hay escuelas buenas ni escuelas malas, los buenos y los malos somos los estudiantes. ¡Gracias! ¡Gracias!